Buenos días, queridos hermanos, hermanas, que el Dios de la Esperanza les acompañe en este día viernes. Hoy recordamos la memoria de San Agustín, un hombre buscador de la verdad. Quiso hallarla en la filosofía, en la sabiduría. Finalmente se encuentra con Jesús. Al reconocerlo como camino, verdad y vida, se abraza a Él y hace de su corazón un lugar para Jesús. El Evangelio que nos acompaña es Mateo 25, del 1 al 13. Estamos en los que se llaman discursos del fin de los tiempos, en Mateo, antes del capítulo 26, donde se empieza a relatar la pasión. Esto está encuadrado dentro de lo que vivían las primeras comunidades. Después de la muerte de Jesús, se pensaba que pronto Él iba a instaurar su reino. Como esto se demoraba, los evangelistas, los responsables de las comunidades, empiezan a elaborar un discurso de no se sabe cuándo viene, pero hay que estar con el corazón preparado por si esto sucede en cualquier momento. Este relato de hoy se encuadra en este sentido. Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco eran prudentes, cinco necias. Las cinco prudentes llevaban sus lámparas encendidas y llevaban un frasco más por si se acababa. Las cinco necias solamente iban con lo que tenían en sus lámparas. Se demoraba el esposo, como se demoraba Jesús, y entonces en medio de la noche alguien sale a gritar. Ahí llega el esposo, salgan a recibirlo. Las cinco prudentes salen con sus lámparas encendidas y las cinco necias ven que no tienen aceite ya en sus lámparas. Se terminó el aceite y la espera, al hacerse demasiado prolongada, las dejó fuera de la boda. ¿Qué nos dice esta parábola a nosotros? Primero, estar preparados, porque no sabemos cuándo el Señor aparece en nuestras vidas. Es verdad que si esto se refiere al fin de los tiempos, ninguno lo sabemos y hay que estar preparados para ello. Pero también se puede referir a la venida de Jesús en nuestra vida, más en lo cotidiano. Jesús puede aparecer en mi vida hoy, en el amor de la familia, en algún empobrecido, en algún excluido, que necesita de un socorro mío. Puede aparecer en la misma naturaleza, que me pide que la cuide. Puede aparecer de muchos modos, invitándome a seguir al Señor. ¿Cómo está mi lámpara? ¿De qué aceite está llena mi lámpara para estar encendida esperando a esta presencia del Señor en mi vida? ¿Qué cosas a veces, sin darme cuenta, fui perdiendo o fui dejando que se termine? ¿Cómo puedo hacer para volver a llenar mi lámpara del amor de Dios? Ojalá que yo también pueda cantar al Señor hoy, Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Y decirle al Señor que tiene un lugar en mi vida, en mi corazón, para poder anunciarlo y vivirlo con todos los demás. En este día dar gracias por el aceite que el Señor nos regala y esperanzarnos de la vida eterna que quiere para cada uno de nosotros. Bendecido viernes. Bendecido viernes. Gracias por ver el video.